¿Cómo están? Soy el chef Carlos Fumilembro y iniciamos un nuevo Carlos Cocina. Hoy día queremos hacer un pino de Navidad inserto en un picoteo muy especial. Mira. Recuerden tener su cultivo de hierbas aromáticas que en esta época del año está en plena, plena producción y es muy bueno podarlas por encima e ir cortando las flores para que salgan más hojitas. Es el caso de la albahaca. Mira, tengo dos tipos de albahaca. Esta albahaca morada que tiene un tono un poquito más cítrico. Hoy día la encuentran las semillas en el mercado. También hay un montón de empresas que venden al máximo así que la pueden conseguir. Yo voy a ocupar un poco de albahaca. Recuerden cortar en la parte superior siempre donde vaya a salir la flor. Y van a seguir saliendo hojas. Perejil que le gusta mucho que lo corten así que ustedes pueden ralearlo de forma más agresiva. No pasa nada. Ahí. Y siempre es bueno tener un apio para el corte que también nos va a dar mucho sabor. Y con mi tijera mágica para cortar hierbas las cortamos. Tenemos listas las hierbas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a reservar unas pocas y las otras. Ahí. Voy a guardar más o menos unas pocas ahí. Y las otras las voy a mezclar con este queso cottage. Recuerden que el queso cottage es el que tiene menos calorías por porción. Y además viene así, miren, mojadito. Lo que nos permite que sea súper untuoso la pasta que vamos a formar. Mezclamos bien. Y va a quedar como una suerte de nieve mezclado con lo verde que va a hacer que este pino que estamos haciendo sea mucho más atractivo. Ya. Lo reservamos un poco aquí. Voy a poner pan de molde. Bastante delgado, así que súper bien para hacer sanguchitos o estas tostadas. Cortamos. Los otros pedacitos los guardamos de todas maneras para hacer tostadita. Pero para hacer el pino necesitamos solo estrellas. Y también hacen una estrella, lo ponen encima y lo van costando. Y ahora vamos a poner directamente sobre la lata del horno. Y ahí sí podemos optimizar el espacio del horno poniéndolo más juntitos. Llevamos al horno. El horno ya tiene que estar caliente, 180 grados. Y ponemos en la parte del medio porque si prende solo el grill podrían hacerse muy rápido. Así que los va mirando hasta que estén bien doradas. Ya están listas. Las vamos a sacar. Si quieren de un dorado parejito. Y las vamos rellenando. Lo primero es hacer una perforación en el centro. Ahí a cada uno. Bien en el centro. Con un palito de brocheta, miren, lo van girando. Cuando tenemos listas entonces las tostadas, con el hoyito en el centro, vamos a tomar una. Agregamos. Agregamos la pasta encima. Ponemos el palito en el centro ahí. Y ponemos hacia otra posición. Ahí para que vaya quedando cubierto el arbolito. Y ponemos lo que queramos aquí alrededor. Un poquito de chistorra. Unos pocos tomatitos puede ser. Ahí. Terminamos poniendo un trocito de queso. Y tenemos un picoteo navideño con pino y todo. Que lo veo aquí en Carlos Cocín. ¡Gracias! 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 Gracias.